Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que me aparto el espejo por aquí, si no me hace sombra. Hoy, pues quiero enseñaros el secreto que tengo yo para que mis pestañas crezcan, tengan más volumen y además se alarguen, ¿vale? Adquieran más longitud. Es un producto que se lanzó hace escasamente poco tiempo en MAC y estamos hablando de Future Length Lash Serum. Es este de aquí. El funcionamiento es súper sencillo, ¿vale? Es como si fuera un delineador. Vamos a abrirlo, ¿vale? Delineador de punta de fibra blanca. Y bueno, deciros, este estimulador del crecimiento, digamos que se empiezan a ver los efectos a partir de ocho semanas, ¿vale? Hay que aplicárselo tanto por la mañana como por la noche. Antes incluso del maquillaje, no hay problema. Es apto para usuarias de lentes de contacto, está testado oftalmológicamente, dermatológicamente, con lo cual no hay ningún tipo de riesgo de alergia y demás. Aquí abajo también pone lo que es. Vale. Pues al precio no recuerdo. La verdad es que no recuerdo exactamente el precio que tiene. Pero bueno, deciros que contiene carnitina y arginina. Exactamente estos dos componentes lo que van a hacer es evitar la grasita que pueda tener la pestaña para, digamos, evitar que se caigan en exceso y sobre todo fortalecer. Además, pues tiene un estimulador del crecimiento, ¿vale? Una serie de componentes que estimulan el crecimiento. ¿Y cómo lo aplico yo? Pues voy a acercar el espejo, voy a hacer un poco de zoom y lo vais a comprobar. Ahora mismo no llevo nada en las pestañas, ¿vale? Como veis son bastante escasitas y claritas, pero sí que he notado como que se me han poblado un poquito más. ¿Vale? De momento llevo muy poquito tiempo usándola. Entonces nada, simplemente tenemos que hacer una especie de delineado con este producto. Vale, ya lo hemos aplicado arriba. E incluso si queremos en la parte de abajo, pues también podemos hacerlo. ¿Vale? Solo quiero deciros que yo sí que estoy notando los efectos. Supongo que es como todo, ¿no? Hay que ser constantes y pacientes. Pero vamos, que es un producto que os recomiendo al 100% porque no solo va a hacer que las pestañas crezcan, sino que además yo sí que estoy notando como que se salen más curvadas hacia arriba, ¿vale? Se ven como más curvaditas hacia arriba y sobre todo más en forma de abanico. Pues chicas, si tenéis problemas con vuestras pestañas, queréis que os crezcan, que ganen volumen, largura, densidad y sobre todo curvatura, antes de maquillaros y de poneros vuestra máscara de pestañas, utilizáis este producto, ¿vale? El Premas Prime Lush, aquí no lo va a coger. Aquí, ¿vale? Se llama de nuevo Future Lent Lush Serum, ¿vale? Pues chicas, este es mi secretito para las pestañas. Espero que os haya gustado y si lo probáis, por favor, quiero que me comentéis pues vuestras opiniones y demás, ¿vale? Porque todas las opiniones son buenas, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!